Y seguimos nuevamente con ustedes, Generación Maya SC Desde nuestros sentimientos, para tu corazón Ay, ay, ay chiquitita Vamos a bailar chic Se va a enojar mi novio ya ¿No te gustaría bailar con un sombrón? Vamos a bailar pues Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video